hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bueno como podéis ver tenemos aquí un personajito y bueno antes de nada hoy va a ser el último episodio de Hollow Knight vale después del anterior episodio dije bueno ya ha acabado el DLC me parecía raro he visto dos cosas una que la cague sin querer y otra pues que hemos completado uno de los dos finales que tiene el DLC os explico el DLC vale una vez que vencíamos a ese boss nos volvían a dar bueno no pasaba nada no decías uy qué raro no entonces me fui aquí a sentar y cuando terminé el episodio vi en el mapa y teníamos otros puntos para recoger y dije ostia qué extraño no entonces recogí todos esos puntos y cuando recogí el que estaba en el nido profundo en vez de un boss había un personaje que no sé si era este no era otro otro personaje y ese personaje nos decía que quería acabar con el ritual al que estamos ayudando y era quieres seguir ayudando para el ritual o quieres que acabemos con ellos y yo dije bueno no sé no hay otra cosa que hacer así que dijo ves a dónde todo empezó entonces me acerqué a esta zona vale a dónde estaba lo del dlc que activamos y le ayudamos a destruir la antorcha esa y cuando la destruimos pues se me había quitado a ver que os enseño se me había quitado esto vale ya no tenía este talismán y dije ostia qué raro y entonces nada vine para acá había desaparecido todo rastro del dlc pero aquí estaba este señor que era el que estaba tocando en la carpa de del tío este de la de la tropa de green entonces me es como que ha perdido los recuerdos y dice que no sabe muy bien nada y me ha regalado esto vale este este talismán que es distinto al que teníamos vale contiene una canción de protección que defenderá al portado del daño no sé muy bien ni cómo funciona ya que se refiere pero bueno como estamos al final del juego ya no no pasa nada y nada es eso el juego puede acabar de dos maneras una o destruyes y evitas el ritual o segundo podías ir y se supone que se abre una puerta al descansar aquí otra vez y vuelves y puedes luchar una vez que has recogido las tres antorchas contra otro boss vale hemos perdido eso bueno no pasa nada nosotros hemos completado el juego estamos felices ya está bastante hemos hecho así que lo que vamos a hacer ahora es ir ya para finalizar el juego porque ya le hemos dedicado bastantes horas llevamos 30 horas entre pintos y flautas bastantes así que vamos a dejarlo ya vale tengo bastantes ganas de ver cómo acaba la historia está hoy hola amiga cargas sobre ti el estilo del mundo pero mantienes tus fuerzas ya sólo romper los sellos del soñador se considera una tarea imposible pero aceptar el vacío dentro de ti te hace algo excepcional dice algo más me sorprendes vale entramos me imagino que tenemos que luchar contra un boss hola qué bonito no ah tenemos aquí para descansar bueno pues entonces sí que tenemos vos espérate a ver qué talismales tenemos vale yo creo que así vamos bien receptáculo aunque estés atrapado conocerás el estado del mundo hallowness será uno de nuevo porcentaje finalización visible en el inventario en serio a buenas horas no lo dan tenemos el 106 por ciento que es para acabar el juego o sea que estamos de puta madre hemos acabado el juego completamente vamos a acabar el juego al 100% chavales es el 100% y un 6% el dlc vale me está siguiendo esto es el anterior hollow knight o como está el tema vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El este onírico, bueno, si veis los sueñecitos esos, cuando hay un personaje siempre hay que utilizarlo Desafiar El destello Desafiar Muy bien Pues me ha matado Vale, vamos a ir con otras cositas, porque si no... ¡Hola, Miggi! ¡Hola, Miggi! A ver, ¿con qué podíamos ir? Vamos a ir así Para evitar curarnos, ¿sabes qué pasa? Si podemos derrotar al boss Así me... ¡Suscríbete! 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 oye nunca ha visto esta vale imagino que ahora nos recuperan la vida otra vez para enfrentarnos a este vale el preocupante es este tío porque quita bastante vida muy bien joder pero macho pero si joder si cada vez tiene ataques nuevos pues nada cada vez que vamos tiene ataques nuevos tío no me da tiempo a reaccionar nunca me da tiempo no 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 ¡Suscríbete! Vale ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah! ¡La puta madre, ¿no? ¡Qué difícil que es este boss! ¡La hostia! Bueno, vamos a intentar de nuevo Si no tenemos otra cosa que hacer Nos quita 12 vida, ¿eh? Ese boss O sea... ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Suscríbete! 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 Ay Mierda Es que tío Es chunguete No es tontería de totos A ver, como podemos hacer esto Faltarían dos No hay algo para tener Más cargas de esas Aumenta poder de los hechizos para hacer mataña a los enemigos Reduce el coste de alma al lanzar hechizos Aquí podríamos reventar tantos hechizos que lanzamos, ¿eh? No sé, vamos a probar esto La verdad es que cuesta, ¿eh? Este bot no es ninguna tontería Son como tres fases enteras ¿Qué es esto, tío? Venga, va ¡Gracias! 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 Lo bueno aquí es que no te puedes curar Si te curaras o algo Rebeían de curarte Buah, es que te causa mucho daño eso, tío Ah Segundo ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Después tu pues, salga! ¡Vators know! ¡Gracias de mi esperanza ¿Qué ves? ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Lo conseguimos! ¡El receptáculo! ¡Métete, amiguito mío! ¡Gracias! 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 ¡Enhorabuena! ¡Has llevado a cabo una gran hazaña! ¿Has preservado la victoria? ¿Es tuya? ¡Esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight! Bueno, nos encontramos pronto en un futuro cercano ¡Pulsa moto para continuar! ¡Juego completado! ¡Porcentaje 106! ¡Tiempo invertido 32 horas! Ay Dios mío chicos Que voy a deciros Es una maravilla de juego Realmente Estaría ahí De los mejores indies para mi Entre este y Pyre Del año pasado Bueno y Si bueno entre este y Pyre Este creo que se llevaría la nota Luego Pyre Y luego iría de 2017 Ah como se llama El de la mansión este De las pruebas No acuerdo El de las máscaras Que viajabas en el tiempo Ay ya no me sale el nombre Pues bueno Ese Ese también Me parece una pasada Así que nada Continuamos Y a ver que nos dan ahora Modo alma de acero Bloqueado sin sombra Sin raíz Y muerto permanente Si Venga 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 Hasta luego chaval No tengo ni putas ganas De hacer esto Pero vamos Ni ganas Ah chicos Nos vemos en el siguiente juego Hasta la próxima Adiós Chau, 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 chau.